Hola amigos pues en esta ocasión una portátil más se une a mi pequeña colección bueno en esta ocasión se trata de una Tetris de Radica del año 2006 que pues bueno, ustedes saben Radica pues ha hecho muchos aparatos de diferentes licencias de videojuegos y pues esta es bastante interesante, sabemos que hay muchos aparatos que tienen Tetris este es un producto oficial por supuesto y bueno vamos a encenderlo tiene botón de estar, de sonido, girar a la izquierda o en el sentido contrario a las manecillas del reloj y en el sentido de las manecillas del reloj y bueno pues lo hemos prendido, aquí tiene una particularidad esta consola ustedes ven, está iluminada en verde, pero es gracias a este sensor si este sensor le da la luz, miren, se apaga automáticamente si le tapamos, vuelve a encender en verde eso es muy útil porque pues ahorramos batería sin que tengamos que acordarnos nosotros de apagar o prender esa luz bueno, lo iniciamos, quitamos el sonido le quitamos la música pero dejamos el sonido mejor de las piezas al caer y bueno pues es un aparatito bastante sencillo pero ya saben Tetris es una de las cosas más famosas en el mundo de los videojuegos de las licencias más famosas, mis historias bastante, bastante interesante y por supuesto no ha dejado de ser entretenido es un juego bastante bueno les aseguro que con este aparatito uno está bien en la fila del banco en el transporte público, eso sin arriesgar a que nos roben nuestro Nintendo Switch, verdad aquí en México pues casi no pasa eso de los robos y asaltos y bueno amigos pues nos estamos viendo en la siguiente ocasión ya ustedes me dirán que les parece esta y bueno lo que también tiene y que se me estaba pasando comentarle que no he visto en algunas otras versiones es este contador de tiempo no nada más son las piezas, bueno las líneas que vamos haciendo sino también nos cuenta el tiempo de juego ahora si, nos estamos viendo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!